Música Javier Ignacio Macaya Danús es un abogado, es un político chileno, militante de la UDI y por estos días se desempeña como jefe de bancada de su partido. Está con nosotros para conocer algo más de su vida. ¿Cómo está diputado Javier Macaya? Gracias por acompañarnos. Mucho gusto estar acá, feliz, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Queremos conversar con usted, diputado, porque siempre lo vemos en primera línea política, hablando de las decisiones de su bancada, de su partido también, pero no conocemos mucho al hombre, Javier Macaya, al papá, al esposo, y queremos partir por su vida, por su infancia. Usted nació y vivió en San Fernando, ¿no? Sí, yo soy colchagüino, toda mi vida ha sido, estudié hasta que salí del colegio, hasta cuarto medio en San Fernando, en el colegio marista de San Fernando, y me fui a estudiar ahí, me fui a Santiago a estudiar Derecho en la Universidad Católica, pero toda mi familia son de allá, mis padres, mi vida entera en realidad está bien enraizada en Colchagüino. ¿Y podríamos decir que usted fue nacido y criado en el campo, es un hombre de campo? 100%, 100%, mi vida es absolutamente arraigada a las tradiciones campesinas, es el lugar donde yo me siento más realizado, de hecho algún día, ojalá no tan lejano, pueda volver a estar más permanente en Colchagüe, es el lugar donde me siento más, donde me siento más yo. ¿Y se podría usted como catalogar como un hombre de campo así, de caballo, de poncho, de chupaya, de conocer también cómo funciona la dinámica del campo a ese nivel? Es que mi familia se dedica al campo, mi familia lleva cuatro generaciones dedicada a eso, dedicada a mi papá a agricultor, mi abuelo era agricultor, mi bisabuelo era agricultor, o sea, como que hay una raíz muy profunda de eso, yo no soy ni corralero, no sé andar a caballo y tengo mi mundo campesino, pero quizás por razones de tiempo, hoy día no le dedico tanto tiempo a ese tipo de cosas, pero me gusta mucho, mis amigos, toda mi vida está relacionada con eso, mis amigos de la vida son las personas del colegio, más que tanto de la universidad o incluso de la política, así que creo que para mí ese mundo es probablemente mi mundo interior más, además de mi familia por supuesto, el más potente. ¿Y por qué elige una carrera tan distinta como derecho y a dejar el campo irse a la capital? Porque tenía más inclinaciones humanistas, yo en el colegio, quizás esas típicas trancas de uno cuando está chico y dice, oye, no me gustaban tanto las matemáticas, la biología, que era como eventualmente haber seguido la misma carrera de mi papá que es agrónomo, pero lo hice con la cosa, o sea, como que temprano me dieron ganas de estudiar derecho en la católica, era como, y me dio el puntaje, terminé estudiando derecho en la universidad católica y ahí se empieza a creer un poquito la historia. Y ahí inmediatamente, estudiando derecho, es que partió esta inquietud por participar en la política, ¿viene de una familia política? No. Nada. Nada, por lo menos directamente en mi familia no hay ninguna persona que se haya relacionado con la política. En la universidad tampoco era muy político, yo no participaba ni en los grupos de elecciones, el movimiento gremial, que es de alguna manera lo que está más relacionado con mi partido y con la UDI, tampoco era yo muy recurrente, participaba en las elecciones, siempre voté por mi sector político, pero yo era mucho de arrancarme al campo los fines de semana, no era de quedarme mucho en la capital, era como bien, en ese sentido, bien provinciano. Tuve un par de encuentros, sí, tuve de profesor Andrés Chávez y Hernán Larraín, en primer año de la universidad, ya la actuó divertido porque los tres eran, ahora son ministros, la Marcela Cubillo, Andrés Chávez y Hernán Larraín eran mis profesores de Derecho Constitucional. Ahí los conocí, pero no por eso hice un vínculo político, ellos tampoco hacían mucha política como profesores en la universidad, así que... ¿Y cómo eran, entre paréntesis, cómo eran los ministros Chávez, Larraín y Cubillo como profesores? Era un curso que hacían entre los tres, era un curso que como la Marcela en ese tiempo ya entiendo que era diputada, Andrés era diputado, estaba yendo de candidato a senador ya por primera vez, y Hernán Larraín era senador, pero era un curso, bien, los tres son muy buenos abogados, era un curso de Derecho Constitucional o político, que es como la base del primer año de Derecho Constitucional y particularmente Andrés me tocó conocerlo mucho, porque Andrés era senador de mi región, ahí nos tocó conversar, yo en alguna oportunidad le dije, oye, necesitáis alguna manito con el tema de las elecciones allá en la zona mía, pero más que eso, nada, o sea, y después, años después nos volvimos a encontrar cuando yo fui candidato por primera vez en la elección parlamentaria en la misma región donde él todavía era senador. Y eso fue en el año 2000 para el... Eso fue en el 2009, fue para la elección del 2010. 2009 para el periodo del 2010. Exactamente. ¿Y cómo llega ahí Javier Macaya? ¿Cómo se convierte en diputado? ¿Cómo llegó la elección? Yo había tenido algún vínculo con lo público, me tocó trabajar como abogado en un programa que se llama Jóvenes del Servicio de Chile. Y ahí estuvo en la Municipalidad de Viña, ¿no? Acá, sí, acá en la Municipalidad de Viña, estuve un par de años trabajando en el primer periodo de alcaldicio de la COTI Reginato, trabajé un par de años con ella, y de estas cosas media accidentales, en algún momento me encontré... Pero ahí no tenía militancia. Nada, no, no era militancia, de hecho yo me hice militancia justamente para la candidatura del 2009. Y en ese momento Andrés Chávez, que en alguna parte nos encontramos y me comenta, oye, estamos buscando un candidato porque Juanma Ferrer, que era el entonces diputado por 20 años, en mi distrito, se retiraba, no iba a ir a la reelección y estaba buscando a alguien que sea de acá. Me dijo, ojalá tú que salís con el perfil, trabajáis en lo público hoy día, o trabajaste porque había trabajado y había salido ya de la Municipalidad, y necesitamos a alguien que ojalá sea de acá y que tenga un vínculo. Mi familia es bien conocida allá en la zona. Más que mi familia hay un vino, que tiene la marca de mi familia, el apellido de mi familia. Y a mí no me conocía nadie en la primera elección, al vino sí. ¿Vino Macaya? Sí, sí, así se llama. Vamos a probar el vino Macaya, yo no lo he probado. Yo te invito algún día a tomar el vino Macaya, ni un problema. Y en ese momento, bueno, fue bien sorpresivo porque había un candidato que llevaba también un tiempo compitiendo, corriendo para ser candidato a la elección, que era Rodrigo Monte en ese tiempo que él había perdido por muy poquitos votos con Juanma Ferrer. Y yo era como el candidato tapado, fue como al final y no fue bien. No fue bien en esa primera elección y aquí estamos todavía. Han pasado ya ocho, casi nueve años y ha pasado harta agua de Ojalponte. Estoy de jefe bancado hoy día, me ha tocado hasta ser presidente interino de mi partido. He hecho hartas cosas en política. Oiga, diputado, en ese año, en las elecciones de 2009, usted llega al Parlamento en el año 2010. Un país arrasado por el terremoto y particularmente su zona, en la región de O'Higgins, también lo pasó bastante mal. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que también había muchas expectativas por parte de su gente de que esos problemas que se generaron tras el terremoto fuesen solucionados rápidamente. ¿Cómo enfrentó eso usted? Yo encuentro notable la reacción y la respuesta que tuvo el primer gobierno del presidente Piñera en ese tema en particular. Porque además el país ya había sufrido de alguna manera quizás muy reciente la falta de reacción inmediata, las alertas que no se dieron. Teníamos la memoria de la reconstrucción de Tocopilla, que había demorado mucho también. Y era importante hacerlo bien, era importante marcar una diferencia de gestión. Y a mí me da la impresión de que, a pesar de que obviamente siempre se puede hacer mejor y en política el que dice que lo hace todo perfecto también está mintiendo. Pero yo tengo la impresión de que se hicieron bien las cosas. Y la reconstrucción, además, le dio la oportunidad particularmente a mi zona de reconstruir de nuevo ciudades y pueblos que quedaron más bonitos de lo que eran antes. Si tú te vas a ir a la zona de Colchabo interior hoy día, Cardenal Caro, pueblos como Pumán, que la Estrella, te encuentras con pueblos que fueron capaces de levantarse mejor incluso después del terremoto. O sea, la reconstrucción patrimonial. Se preocuparon de hacer una reconstrucción patrimonial guardando el sello, las casas de Adobe. Así que vale la pena irse a Colchabo. Yo lo paso como dato que es uno de los lugares que vale la pena conocer en Chile. Y nos imaginamos que si su familia tiene un vino de su apellido, Macaya, usted también siente un amor por el vino. Y yo investigando sobre su vida me enteraba de que en el año 2003 hizo un diplomado en vino chileno, producción, elaboración y degustación en la Universidad Católica. ¿Cómo fue eso, hacer un diplomado en vino? Con moderación a eso, que me gusta el vino, es como van a decir el diputado Macaya. No, pero sabemos que... Además, el vino hace muy bien en... El antioxidante, la copita diaria. Todas esas cosas. A ver, ¿cómo fue? Yo estaba estudiando para mi examen de grado el año 2002, 2003, no me acuerdo, por ahí, cuando recién había salido de Derecho en la universidad y me aburría, o sea, como que necesitaba hacer algo distinto. Yo estudiaba en la universidad, en la Casa Central, en la biblioteca. Y ahí un día pasando por afuera del centro de extensión de la Universidad Católica encontré que había un diplomado en vino. Y dije, esta es la manera de vincularme, hoy día, la posibilidad de revincularme a algo que es a lo que se dedica mi familia, algo que tiene que ver con lo que es mi historia. Y me daba la oportunidad también de despejar las neuronas en una cosa distinta, a los códigos, a las leyes y a todo lo que significaba el estudio del examen de grado, que es bien árido. Así que como que, no digamos, después de las 6 de la tarde... A mí era entretenido porque era cata, obviamente te enseñaban desde riego hasta degustación. O sea, es una cuestión bien... ¿Y lo pudo aplicar en las viñas de la familia? Sí, harto, harto. O sea, en términos de por lo menos tener... Yo tengo... Mi padre se dedica al tema, mi hermano más chico también se dedica al tema, por lo menos. O sea, es mucho más que yo porque ellos estudiaron agronomía. Pero para poder vincularme más a lo que se dedica en ellos, a lo que se dedica a mi familia, para mí ha sido muy, muy entretenido y bueno, fue una bonita experiencia. Oiga, diputado, usted tiene 4 hijos. 4. Me decía antes de entrar en el programa, de 12 y de 3, eso son los... Tengo del 12 el mayor y del 3 el más chiquito. Ya, y le gustaría que alguno de ellos se dedicara al mundo agrícola, a la enología o a la política. A lo que quieran. No, no, como que saber de que los papás tengan que... O sea, me encanta... Yo siempre quería... Siempre le he tratado de incentivar algo harto del deporte. O sea, como que me encantaría que fueran deportistas, futbolistas, tenistas, lo que... Pero que hagan lo que quieran. O sea, en definitiva que ellos sean felices y creo que las actuales generaciones probablemente sean mucho más sabias de saber para dónde tienen que ir y cómo decantarse. O sea, yo lo que uno tiene como papá es darle las herramientas. Y que sean herramientas que les permiten a ellos hacer lo que quieran y ser felices haciendo lo que quieran. ¿Le pasan la cuenta, diputado? Quizás por la... Se habla de que los políticos tienen poco tiempo, que dejan de lado un poquito la familia para el servicio público. ¿Le pasan la cuenta eso? ¿Los hijos de ustedes le reclaman? Harto. Pero fíjate que tengo una familia que si no estuviera al lado mío no tendría ni una posibilidad de dedicarme a lo que me dedico. Yo no me quejo. O sea, es duro. Este mito de que los políticos trabajamos poco, que venimos dos días al Congreso y después estamos casi que durmiendo si hasta toda la semana. Es bien fome, ¿ah? Porque en el fondo hay mucha gente que se lo crea. Hay mucha gente que lo... Ese chiste no se lo podéis contar, por ejemplo, a mi mujer. Porque ella sabe que uno trabaja harto y sabe que llega ahí tarde. O sea, creo que para la familia es duro. Es duro y no creo, al menos en mi caso, que quiera que sea un ejercicio que se prolongue. No sé si me imagino diez años más en esta pega al mismo ritmo. O sea, yo no voy a ir a la reelección como diputado. ¿En este periodo? Ya lo tiene decidido. Yo siempre dije que voy a ir tres periodos como diputado y si voy a hacer algo más en política voy a tratar de dar el salto al Senado. Yo estoy postulando estos días también a la presidencia de mi partido, que es uno de los ejercicios que también quiero ver cómo resulta. De eso depende también cómo sigamos hacia adelante, pero al menos en la Cámara de Diputados yo te lo firmo que no voy a volver a postular. Bueno, lo vamos a echar de menos por acá. Oiga, diputado, ¿ser jefe bancada, liderar una bancada importante como es la bancada de la UDI, que además tiene la particularidad de ser oficialismo en este periodo, es más difícil, es más fácil ser oposición, ser de gobierno, liderar a un partido de gobierno? Yo estuve, entré al Congreso como diputado de gobierno en el 2010, con el primer gobierno del presidente Piñera y ya he vivido los dos mundos. Y creo que es mucho más fácil ser de oposición, eso no hay que contarlo mucho, porque de repente, claro, la tranquilidad individual no descansa en lo que son los proyectos políticos de uno. Y al contrario, creo que mientras más uno le meta dificultades y ser gobierno es un desafío bonito, importante, que tus ideas sean capaces de proyectarse en un gobierno y en el país, es difícil, no es fácil. Porque además mantener una bancada ordenada, que estén tranquilas con el rol que tú estás haciendo de representarlos, no siempre todos piensan igual, hay sensibilidades distintas, es bien difícil, es bien difícil. A mí no me había tocado la experiencia, siempre lo veía como con algún nivel de distancia, porque tenés que estar preocupado aquí de los pareos que uno faltó, que hoy te faltó un voto, que te faltó uno a la comisión, y muchas veces por circunstancias absolutamente atendibles, no es que se hayan, es por actividad o del distrito, porque tienen alguna situación, así que, pero ha sido bonito. Yo estoy contento con este año como jefe de ANCA. Nos imaginamos que el trabajo administrativo en sí es complejo a la hora de ordenar a parlamentarios tan diversos. ¿Cómo maneja el tema valórico, que quizás también es algo tan personal, pero que se manifiestan las votaciones y que se traducen en apoyos o no a proyectos que son del propio gobierno? Bueno, hemos tenido nuestros debates valóricos importantes este año a propósito de la ley de identidad de género, el año pasado ya con más unanimidad en la banca de diputados, en la ley de aborto, votamos todos en contra de la ley de aborto en tres causales, pero yo creo que es un tema que se va, no sé si quedan muchas más líneas valóricas, en el aborto libre la UDI va a estar en contra, por lo menos, o sea, en matrimonio igualitario creo que mayoritariamente la UDI también va a estar en contra. Yo creo que son temas que tienen mucho que ver con la moral individual y cómo tú eres capaz también de... Y los que son diputados de la UDI también de alguna manera se alinean en ese margen, en esa cancha que está rayada de esa manera. Pero se ha tenido respeto, por ejemplo, en el proyecto de identidad de género yo lo hubiese votado favorablemente si no hubiese incluido a los menores de edad, por ejemplo. Hay gente que lo hubiese votado igual en contra y otros lo votaron a favor a pesar de que se incluía a los menores de edad. O sea, hay matices, pueden haber diferencias, en el aborto no hay tantos matices, en el aborto yo creo que es un tema que es bastante unánime desde la perspectiva del derecho a la vida, y hay una posición mayoritariamente en contra. Diputado, usted decía que sus mejores amigos estaban en el mundo del agro, por decirlo de alguna manera. ¿Locuazo? Sí. ¿Tiene amigos aquí en la Cámara? Sí, sí, he hecho amigos acá. Se me han ido algunos. Yo era bien amigo de Ernesto Silva, de Felipe de Musí, que se fue el año pasado, de Arturo Esquella también, soy bien amigo de La Pepa, Hoffman, del Tono Coloma, ahí uno empieza a nombrar, han llegado diputados nuevos que también son mis amigos, y de los mayores también, el Memo Barro es mi compañero de región, o sea, Isacort, un tremendo, éramos compañeros de colegio con Isacort, o sea, nos conocemos de cabros chicos, así que sí tengo amigos, tengo amigos, pero si tú me preguntás, así como en términos de profundidad, así los grandes amigos con los que uno se toma una copa de vino y se come un asado en los fines de semana, para arrancarle un poquito la política, si uno está todos los días acá con ellos, así que también hay que tratar de que tu vida no sea solamente la política, y por eso también, no porque uno le haga el quite, sino que hay un tema de que la vida también, hay vida fuera de la política. ¿Cuál es su relación con las redes sociales? Yo lo sigo en Instagram, por ejemplo. Mira, estamos usando las de este año, no las usábamos antes. Y me parece que es una muy buena herramienta para mostrar lo que realizan, y así lo vemos a usted con sus compañeros, recorriendo distintos puntos del país a raíz de la candidatura, ¿usted cree que ese tipo de red social logra acercarlo más a la ciudadanía pensando en la tradicional crítica que existe hacia el mundo político, de que no hay sintonía con la ciudadanía? Yo creo que es una herramienta muy importante y hay que usarla, o sea, mi recomendación a los diputados antiguos, que de repente dicen, no, él hace un poco el quite a estas cosas, es importante, porque creo que es la manera, lo mismo que son las herramientas de transparencia, que hoy día cualquier ciudadano en tiempo real puede entender cómo ha votado un diputado, si ha viajado o no ha viajado, las reuniones de lobby que ha tenido, son todas cosas que, claro, de repente ha hecho que tanta transparencia como que los pongan los diputados en un espejo y todo el mundo diga, oye, y los empiecen a criticar por eso mismo, pero yo creo que al final el ejercicio de transparencia, de mostrar dónde uno está, qué es lo que uno hace, refleja de alguna manera, por lo menos una voluntad de uno de decir, estamos en esto, sépanlo, si les gusta bien y si no les gusta también critíquennos, pero en definitiva yo creo que es bueno, yo creo que es bueno y da cuenta, yo no conozco ningún diputado de esta sala, ninguno de los 155 de izquierda o derecha que no sea trabajador, te lo digo en términos no solamente de mi sector política, todos trabajan mucho y no es una defensa corporativa, tiene que ver con que yo conozco lo que es la labor parlamentaria, los desplazamientos, los diputados de regiones, o sea, un diputado de regiones se va el lunes en la mañana de su casa, llega el jueves en la tarde, el viernes en la mañana sale a hacer actividad distrital, viernes, sábado, todo el día y de repente ve a su familia el domingo, o sea, y salvo que tenga alguna cuestión importante el domingo que también hay actividad, o sea, es bien poco el tiempo que uno le dedica a la familia, o sea, nos pagan bien y eso es una realidad también y se discute acá, pero de ahí a considerar que un diputado tenga un privilegio exagerado, que trabaje poco, que vengamos casi que una terma acá en Valparaíso, porque la gente dice, no, están acá en Valparaíso, están al lado de la playa, o sea, yo no conozco nunca un diputado que haya ido a la playa, en la hora libre, digamos. No, pero es que más no puede, si aquí este edificio no sale, llega a las 10 de la mañana y sale a las 9 y media de la noche, todos los días, hora de sesiones, así que es parte de la pega, yo no me quejo, lo elegí libremente y es a lo que me he dedicado en los últimos 9 años. Diputado, ya lo vemos en su actividad, en su rol como parlamentario, es jefe de bancada, tiene ahí intenciones de presidir el AUDI, ya nos adelantó que no va a seguir en la Cámara de Diputados. ¿Qué se viene para Javier Macaya? ¿Qué le gustaría, cómo se proyecta en 10, 5 años más? Yo soy malo para ese ejercicio, soy bien malo, porque a mí me gusta vivir el día a día, obviamente uno va trazando un camino, yo creo que tengo alternativas para seguir haciendo cosas en política, obviamente si esto sigue bien y la presidencia del partido funciona. En mi región yo he hecho un trabajo bien bonito, porque a mí me tocó ser diputado por Colchagua, por mi zona, y en la última elección, para tratar de reforzar una zona donde estábamos doblados, me cambié, me fui a Rancagua, me cambié la zona de donde yo era, me cambié absolutamente de distrito, me fui a Rancagua y salí de primera mayoría en el distrito nuevo, no fue muy bien en la elección, competí con un amigo, con Isacort, y esa competencia hizo que pasar de estar 3 diputados a 1, nosotros ahora seamos 3-2 arriba, la derecha, sacamos 2 de la UDI, una de Renovación Nacional, y por lo tanto yo tengo posibilidades buenas, si es que hago bien las cosas y si la gente quiere además, que es la gente la que tiene que decidirlo, de poder ser candidato a senador. Con la misma humildad que hemos tomado esta pega siempre, tratando de que la gente conozca la pega que uno hace, y si se da eso bien, y si no, puedo volver a ser abogado, tengo... Hay vida afuera de este edificio, y yo creo que de repente a mucha gente se le olvida también eso, que como que piensan que se va la vida, yo en general los casos de diputados que se han ido, la gran mayoría, por distintas razones, porque han perdido elecciones o porque voluntariamente han decidido salir, yo los veo, de repente es feo decirlo, pero los veo mejor de lo que estaban acá adentro, en términos de tranquilidad espiritual, tienen un trabajo más relajado, tienen horarios, ven a la familia, es un poco parte también de los costos de estar acá adentro, de nuevo, no obligado, nadie te pone una pistola al pecho para que lo asumas, pero... A mí me gusta, a mí me gusta, no te voy a negar que es algo que me gusta, pero tiene sacrificio, tampoco te... esto es como todo en la vida. Diputado Javier Macaya, muchas gracias por conversar con nosotros de su vida, conocer un poco más de su historia. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien, pues lo tendremos aquí, quizás no en esta sala, pero sí en este edificio. Veremos, nos falta mucho para eso, mucho, mucho. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por compartir esta conversación junto a nosotros. Esto fue Perfiles, nos reencontramos en la próxima. Gracias por ver el video.